Bueno, hoy antes del entrenamiento de brazos, que no lo haremos hasta dentro de una hora mínimo, porque acabamos de terminar, estamos aquí que hay un seminario de Jay Cutler. Estamos lejos, no lo podemos ver bien, ahí al fondo, al fondo, ahí está, ¿lo veis? Jay Cutler, Juan G.S.L. Bueno, sí, está Juan G.S.L. Morel, está Keryl Bayo, que es el que quedó cuarto en 2.12. A ver si nos podemos acercar luego un poco. Luego de las chicas. Hoy, antes del entrenamiento de brazos, tenemos aquí un seminario, un seminario espectacular. Lo que pasa es que estamos un poco lejos, luego a ver si nos podemos acercar. ¿Quién está aquí, Fede? Pues mira, está Jay Cutler, ahora mismo está hablando Gui Cisternino, está Steve Weinberger, también el juez central del Mr. Olimpia, está Juan G.S.L. Morel, Shadik Zajovic, y bueno, también hay chicas, bikinis del Mr. Olimpia, ahí tenéis, aquí hay Cutler, ¿lo veis? Juan G.S.L. Morel, ahí está. Una pasada como sea esto, está a reventar, eh. O sea, mira, da una vuelta, da una vuelta que vean. Toda la gente, está a reventar. Ahí está el gimnasio, el Powerhouse. Encima lo han hecho gratis. ¿Y esto es gratis? Entrada gratuita para todos los públicos. Mira, el ambientazo que hay aquí. Esto es una auténtica pasada. En un rato entrenaremos brazos, la idea era de poder acercarnos un poquito más, pero claro, ante el elenco de atletas de este nivel, pues está petado, está petado de gente. Y aquí tenemos otro atleta enorme, Ángel. Ángel, yo creo que tú podrías acercarte ahí sin problema, eh. Hombre, y tanto que podría acercarse. Ya ves, lo único que... Puedes subir ahí arriba sin problema ninguno. Lo único que el idioma es lo que no domina, pero si no estaría... Claro, las preguntas se las hacemos nosotros. Estaría ahí arriba, sí, 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 sí. Bueno, ya iremos grabando lo que podamos. A ver si luego nos podemos acercar un poquito más. ¿Qué pasa? Aquí tenemos a Juan Díez el Morel, ¿no? Ahí está, míralo. Juan Díez el Morel. Cookie dealer. Ahí está, aquí al lado hay hecho el estaja, ¿no? ¡Hola! Es Steve, cabrón. Lo hace Jason está fuerte el cabrón. Ahí está, ahí está, ahí está. Luego salió a comer galletas y ya lo jodió un poco. Sí, sí, sí. Fisicazo. Y lo tenemos hoy al lado. Vea cómo está esto de gente, qué pena, eh. No nos podemos acercar más. Ya ves, está a reventar. Es que se ve que ahí hay gente sentada o algo, ¿sabes? Sí. No, no hay un montón de gente ahí al conventada. No sé si coger y llevarme otra sudadera. La que tiene Ángel está muy guapa. Yo me cogí esta. Que también está muy bien. Está chula. Allí está. Esa es. Esa que está allí. Recuerdos, que son camisetas así, normales y corrientes, pero son recuerdos de haber estado aquí. Y aquí tenemos a Juan Diesel Morel. Es un espectáculo. ¿Eh? Leyenda. Pues aquí empieza nuestro entrenamiento de brazos de hoy, ¿vale? Aquí en el banco Scott vamos a empezar a calentar, a darle caña. Tenemos este por aquí. A Fede lo tenemos en el otro. Y vamos a ver cómo salen los brazos de este entreno de hoy. Nada, yo he tenido suerte, me ha tocado de pareja Ángel. Casi nada. ¿Cuántos series vamos a hacer de bici y de tríceps? Tres y tres. Tres y tres, ¿no? Intercalando. Bíceps con tríceps. Uno de bici y después el de tríceps. Últimamente. Bueno, banco Scott. Cuatro series, subiendo de peso. Última serie al fallo. Y listo. Vamos a complicar. Máximo peso en la última serie y al fallo. Venga, dale caña, va. Duro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una. Dos. Buena. Última de Ángel. Y esto pesa, ¿eh? Esto pesa. Venga, Ángel. Vamos allá. Vamos. Una. Arriba. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Arriba. Seis. Siete. Ocho. Venga. Qué buena. Eso es. Una, una, una. Buenísima. Estamos calentados. Primer ejercicio. Ya tenemos los brazos, vamos, como cañones. Sí, sí, sí. Esta maquinita va... Sí. Va de locos. Esta máquina va como la seda. ¿Vamos por el tríceps? Venga. Ejercicio de tríceps. Pasamos de bíceps a tríceps. Pasamos de bíceps. Bueno, pues aquí nos hemos venido. Este es el segundo ejercicio de tríceps. Vamos a ir haciendo peso. Última serie al fallo. Máximo peso. Igual que anterior de bíceps. Ah, se ve de puta madre. Vamos, Ángel. Vamos, subiendo de peso. Esta pesa, ¿eh? Está en una polea, como veis. Aquí hay una polea nada más. No estas máquinas que tienen tres o cuatro poleas. Aquí pesa la carga. Bien, con la espalda. Aquí apoyado. Mínimo doce repeticiones. Ahí. Eso es. Bien. Bien. Ahí, extendiendo. Eso es. Lujo. Buena. Sí, señor. Buenísimo. Bien. Más peso. Vamos. Se tienen que cargar los tríceps aquí. Se tienen que cargar. Ahí. Ya os digo que pesa. Pesa bastante. Vamos, hasta abajo. Eso es. Que salgan los tríceps como pelotas. Qué buena. Eso es. Buenísima. 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 Última serie, va a ser descendente, descendente, le gustan las descendentes, hemos decidido que descendente, lo que hay, vamos, venga, vamos ya, con ritmo, vamos, fallo, quitamos peso, fallo, quitamos peso y fallo. Ahí, eso es, empuja, 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 que buena, que buena, vamos, sí señor, sí señor, bien, bien, quita una, dos, no quites más, un par de ellas, un par de ellas, eso es, venga. Seguimos, otra vez, ahí, vamos, buenísima, buenísima, vamos, sí señor Ángel, vamos, qué buena, qué buena. Ya, ya se cargan los tristes, ya se cargan los tristes, cada vez cuesta más mover el peso, aunque sea menor, que ya la confección es muy grande. Vamos, vamos, al fallo, última, 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 bien, bien, eso es, bien, ahí, controlando, apretando, controlando, apretando, qué buena, qué buena. Ya, ya, con este primer ejercicio de tristes, ya se van calientes, calientes, pero calientes. Vale, buena, eh, buenísima. Así se empiezan los entrenos de brazos, bíceps y tristes, vamos a subir el peso, esto pesa, ya se lo voy a enseñar, que pesa. ¡Súpera, vamos a subir el peso! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Duro! ¡Ven ahí! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! Y este es el primer ejercicio De tríceps Maravilla Una locura La mejor máquina que he probado de bíceps en mi vida Pero eh, con diferencia Pues aquí nos hemos venido Segundo ejercicio de bíceps Vais a ver como lo hace Como lo hace Ángel A una mano En esta máquina se aísla De una manera brutal Brutal Eso es Eso es Mirad Espectacular Ahí acostado Y el bíceps Completamente aislado ¿Vale? Máximo recorrido Y máxima contracción Y vamos a hacer otras cuatro series Subiendo peso Y en la última ya Me callo No sé si vamos a ir Al fallo máximo peso Descendente Respaos ¿Qué coño haremos? Buena Buena Eso es Bien 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 Buenísimo Buenísimo Ahí Bien ¿Veis cada repetición? ¿Veis cada repetición? Como contrae Y aprieta ahí Durante dos segundos Es el sacarle partido A cada repetición ¿Vale? No tirar por tirar del peso Ahí Que sientas el músculo Que estás trabajando Ahí Y aquí Y aquí tenemos a Juan Y es el moreno Aquí al lado Y por aquí tenemos a Fede Con su cliente Con el venido a verle Y aquí está dándole caña también a los vices A los brazos Pero bueno Yo tengo la suerte de entrenar con el menor que hay aquí Con tu creencia Con el angelito La máquina El entrenamiento de brazos Aquí en el Poder House Que nos vamos mañana Seguimos metiendo cargas Como podéis ver Eso ya pesa bastante Y aquí De forma aislada Otras 12 repeticiones mínimo Ahí Bien Apretando Como podéis ver En cada repetición Igual que antes ¿Vale? Aunque le metamos más peso Siempre intentando Con la mejor técnica posible Muy buena Perfecto ¿Veis? Fallo Fallo Vamos Arriba Bien Arriba Bien Bien Ahí apretando Las prisas son malas ¿Vale? Las prisas son malas Tenemos que manejar nosotros siempre la carga ¿Eh? Manejar siempre la carga Que vemos que no podemos con el peso Que es excesivo Se quita un poco Que vamos a trabajar mejor Ahí Bien Siempre con el máximo peso posible Eso está claro Porque hay que forzarse al máximo Si no Para qué cojones va a necesitar el músculo No va a crecer en la vida Hay que forzarse al máximo Pero con la mejor técnica posible Ahí Eso es Buenísimo Arriba, Ángel Puta madre Brutal Brutal Sensaciones buenísimas Tomadina, tío Me flipa Ahora tienes que ir a vestir la ropa Que Nos la vamos a tener que llevar Adiós Pau Buena Ya Oh Ah Ah ¡Ah, pedra! ¡Duro! ¡A ver! ¡Eres! ¡Dos! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¿Qué? ¿Cómo están los brazos? De aquí salieron muertos. Todos los enteros nos acabamos igual. Levantado. Está excitado de repetir otra vez contigo. Y repetir las que yo te oí. ¡Chem una foto! I'll probably be back down here tomorrow. What time do you guys train? Tomorrow at 8.38. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hey, this guy right here, Open Class, New York Pro. He's gonna be a problem. Look at him. Too damn big. ¡Muy grande! Última, vamos a por la última. Ya hay máximo peso, ¿vale? Y las repeticiones que salgan. Mira el brazo como vaya. No se va bien ese brazo ya. Y lo que hay ahí debajo de la mano. ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Buenísima! 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 La congestión ya se va notando. ¡Venga! ¡Eso pesa, eh! ¡Bien! ¡Brutal! ¡Arriba! ¡Arriba! Eso es Buena Eso es Vamos arriba Ahí Cojonudo Todo el trabajo que se le pueda sacar Me pese a Dios ¿Vosotros imagináis ahora que voy yo detrás Como para no darlo todo después de entrenar Con este animal Y tengo que aprovechar todos estos entrenos al máximo Todos los aprovecho yo al máximo Esto es un lujo Esto es un lujo Es acero duro ¿Sabéis? Está duro ¿Veis, seis? Duro, duro, duro Eso es Qué buena, Pedro Venga Vamos con otro brazo Qué buena Esa es Esa es Bien Muerte A por otro de tríces Venga Segundo ejercicio De tríces Que es el cuarto De brazo Vamos a mover aquí Este press Francés ¿Vale? Molea Máquina súper antigua Pero súper efectiva Ya veis ¿Eh? Ya veis qué pasa Aquí Otras cuatro series Otras cuatro series Subiendo el peso El torno Siempre entre 12 y 15 repeticiones Menos de 10 repeticiones en brazos Lo difícil ¿Vale? Ahí ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Buena! ¡Esa es! ¡Esa es! ¿Escuchad? Pensa que te caga, pesa que te caga. Este solamente tiene una polea, esto no tiene nada que ver con las otras poleas nuevas que tienen 3, 4, que bajan 100 kilos, como si fuese eso nada. Ahí hay 6, 7 placas y pesan que te caga. Mira las placas que hay. ¡Madre mía! Hay una mierda de precio y no es como tira. ¡Joder! ¡Qué locura! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Eso es! ¡Nueve! ¡Eso es! ¡Diez! ¡Oce! ¡Doce! ¡Llega a quince! ¡Trece! ¡Dos más! ¡Una! ¡Brutal! ¡Vamos! ¡Bua! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Suelta! ¡Buah! ¡Buah! ¡Bia eh! ¡Qué locos! ¡Se nota! ¡Se nota esta máquina! ¡El trabajazo que te vende! ¡Última! ¡Última! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí Ángel! ¡Venga! ¡Una! ¡Ahí! ¡Despacio! ¡Controlando! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Eso es! ¡Onte! ¡Doce! ¡Tres! ¡Tenemos elevantes o más! ¡Catorce! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Buah! ¿Cuántas has hecho? ¡Ven 10! ¿Cuántas has hecho? ¿Serias? ¿Cuántas ejerciciones? ¡Cerque de 20! ¿Y por qué no has hecho el peso? ¿Y por qué no has hecho el peso? ¿Y por qué no has hecho la máquina? Voy a hacer 50 repeticiones ¿Estás escuchando al jefe, Ángel? Que yo ahí... No hay ni media máquina, lleváis ¿Estás llamando flojos? ¿Nos media máquinas? ¿Estás llamando flojos? ¿Nos mil millones, pero ni media máquinas? ¿Dónde vas a poner tú? ¿Eh? ¿Esto es lo que pasa cuando me dejo que vayas a su mano? ¿O dónde vas a entrenar a los tuyos? ¿Eh? ¡Venga, vete con los chavales! ¡Vete 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 con los chavales! ¡Gracias! ¡Gracias! Con barra recta, ¿vale? Barra recta, para acabar los bíceps Después ya nos iremos al último de... El último de 13 Aquí igual, vamos subiendo de peso Y a máximas repeticiones Entre 12 y 15, pero subiendo de peso Ya en la última serie, pues no creo que hagas más de 10 repeticiones Intentándolo hacer de la mejor manera posible ¡Venga! ¡Venga, está! Bueno, vamos a interrumpir en un momento el entreno de brazos, que nos queda poquito, uno de bici y uno de tríceps, simplemente para esto, y es que tenemos aquí a J.C.O.T., ¿sabes? Esto es una puta locura. Puede dar mucho gusto. Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, solo ven aquí para ver a Steve, porque quiere hacer un Open Crash en Nueva Pro. Ok, Nueva Pro. Sí, Open Crash. Es enorme, hermano. Bien que te vayas. Gracias. ¿Puedo sacar una foto? ¡Good body! Así que es muy bueno verte, que gran físico. ¡Guau! ¡Gracias! So, ¿qué dices? ¿2 años hace? ¿2 años hace? ¿2 años hace? ¿2 años hace? ¿Le ganó mi parte? ¡Buenos amados! ¿Va? Sí, en la historia de Paco Batista, ¿recuerdas de él? ¿Quién? Paco. Paco Batista, sí, él competió conmigo. Sí, pero... ¿Quién es Paco Batista ahora? ¿Estás ahí? Sí, se retira. ¿No? No, 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 pero... Sí, es muy popular, pero... Sí, sí, sí. Es muy, muy humilde. Y... Él está en la industria del hospital. ¿Es este su primer vez en el gim? Sí. ¿Qué es el gimnasio? Sí, sí, sí. Me gusta el gimnasio. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, es importante. Nos llegamos aquí a la semana y mañana. Sí. Cada día trabajando aquí. Sí, ahí está en el gimnasio. ¿Tienes que tengas tu vestido? Sí, sí, déjame. Sí, sí. Sí, sí, déjame. Un poco de la noche en el gimnasio. Sí, sí, lo que pasa. Un poco de la noche en el gimnasio. Un poco de la noche en el gimnasio. Un poco de la noche en el gimnasio. ¿Qué es lo que se ve? ¡Gracias! ¡Qué multa pasada, eh! ¡Qué locura, eh! ¡Impresiona, eh! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Guau! ¡Sí, sí, sí! ¡Espectacular! Yo sí, como ya hablado de este hombre, tú me ganas de sacarte ahí. Ya tenéis siguiendo a grabar, ¿no? Sí, sí, tú grabas. Y... Cabe todo el mundo en la G1 front-up, ¿eh? We 5-2-0-Villa y en ambos departs. En los departs y en los departs. Se siente la vibración. Voy a sacar las 2.12. Dice que hagas la PES. Y que te vayas de los 12. ¿Vaya lo haré para el New York, cierto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucho, eh! una foto solo muchas gracias bueno lo que hemos vivido ahora ha sido épico épico ver a ángel pasando delante de jay cutler jay cutler ha tenido palabras buenísimas para ángel es más para ver ha dicho el sonro open y le he jornado los 12 porque si te ves terrible no lo ves ángel te veo cogiendo algún kilo más y saliendo open estoy soñando tío, ahora mismo estoy flipando tío eh, estás flipando, a ti ahora mismo ya los dos gordillos que nos queda de brazos que le ten por culo alo es tu, alo es tu como un niño el chico te ha dicho ha preguntado está en un season la preparación tiene un par de semanas y como es posible que te la rayes en el culo es que se te ve de escándalo 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 yo como me estaba todo el rato así mirando para arriba y para abajo este quiere que me quite la ropa no te lo has pensado dos veces no se lo que voy a decir por respeto pero digo se lo tengo que decir aquí me tengo un calzoncillo pero rápido si hemos venido a eso si hemos venido a eso hostia nano yo he pasado tío que puta locura pues nada venga tú relájate que ya acabo yo el entreno a mí no me traigan más a entrenar con gente que se me echa para atrás rápido está como un niño chico y ya no quiere entrenar y tendré que acabar yo el entrenamiento venga tío cool un poco parra yo ya lo que tengo ganas de irme a comer queda poco pues hasta aquí ha durado el entreno de brazos ya con la emoción que tiene Ángel con el buen rato que hemos pasado que eso ha sido un momento épico para vivirlo así os lo digo épico después saco ya la serie que queda el ejercicio que queda ya de triste ya estamos más que entrenados a comer a digerir este rato a hablar sobre ellos y mañana nos levantamos temprano que mañana le vamos a dar caña a la espalda y de ahí ya cogemos el avión rumbo a España venga gente un saludo a todos